El año pasado participé en la convocatoria Grandes Historias con Pequeñas Cámaras. Fui uno de los 300 seleccionados y pude llevar a cabo ese sueño de poder hacer este corto en el apartamento 209. Haber participado de esta convocatoria fue muy importante para la industria, porque veníamos todos de estar encerrados por la pandemia. Yo con mis amigos tengo una productora que se llama Estudios Animeco. Nos dedicamos principalmente a hacer animación y llega esta convocatoria y nos pone muy contentos porque nos da la oportunidad de hacer nuestra primera producción con video real. Con Grandes Historias con Pequeñas Cámaras tuvimos la oportunidad de realizar nuestro corto apartamento 209. Eso era un cuento que yo había hecho basado en una experiencia personal. May, ¿usted está aquí? ¿Luisa? La convocatoria nos dio 12 millones para producir este corto. Eso era un sueño que hacíamos realidad en un tiempo difícil que estábamos pasando. Para grabar el apartamento 209, pues nos escribimos con el guión. Participar fue muy fácil. Solamente teníamos que certificar que estábamos en la industria y encontramos aquí una gran oportunidad para empezar a grabar nuestras producciones, nuestras ideas, nuestros sueños. No tienen que tener la supercámara, pueden contar la historia a través de los celulares. Yo los invito a todos, no dejen esa historia guardada y participen ya. Estamos muy agradecidos al Minty por esta nueva oportunidad.